...de indulgencia a los cristianos que dieron público acatamiento al mandatario del sumo pontífice... Dime, ¿qué es lo que ocurre en esta tierra? Parece increíble. Es seca y áspera como la muerte. ¿Por qué no hay árboles? ¿Por qué hay tan pocos hombres? Los árboles no sé, eminencia. Esto ha sido siempre así. Los hombres están en la guerra. También es siempre así. El regado apostólico de su santidad, Pío V, se ordena en nombre de la sacra católica majestad de nuestro rey Felipe, que Dios preserve. Y en días de indulgencia a los cristianos que dieron público acatamiento al mandatario del sumo pontífice. ¿Qué es aquello? Una venta. Nos quedaremos ahí. Como ordenéis, pero no es un lugar propio de vuestra condición. No importa, nos quedaremos ahí. Y dile a fray Ángelo que cese de una vez con sus letanías. Me va a estallar la cabeza. ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Gracias! ¡Cierre! 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 Gracias.